Pues más dice mi abuela que de algo a deservir uno, aunque sea de mal ejemplo. Oye, es que sí eres mal ejemplo, mi Tapia. Para empezar, yo creo que Derbez se basó en ti en el personaje de por qué no eres una niña normal. O sea, ¿cuál fue tu primera palabra? Dícesela al público. Joder. Pero mi papá era español, o sea, aventaba la boina. Era hasta de lo más ligerito que decía. Pero, o sea, en lugar de mamá, papá, joder. Y luego tuve una nana que me arrullaba cantando meluces de Nueva York, así de bueno, un cabaret. Y me enseñó el primer caló de mi vida porque ella era de la colonia El Oro. Y me decía, a ver, las patrullas y las manoplas. Ya de ahí valió gorro. Ya de ahí dijiste, de aquí soy. Sí. Oye, y también lo que me llamó muchísimo la atención es que desde chiquita tenías muchas responsabilidades. O sea, te dejaban a que tu abuelita te cuidara, pero prácticamente tú cuidabas a la abuelita. Y además me preocupaba mucho a los cinco años o menitos porque mi abuelita ya era muy mayor. Y ella, ay, miren, la poco no estaba re bonita. O sea, yo no sé en qué momento me les caí o algo del cuarto piso. Y valió todo esa bella. ¡Ay! Mi primer desnudo. Allí están las nenas en ciernes. Artístico. Oye, pues bueno, el problema es que yo decía, ay, mamá, y si se me muere la abuelita y en lo que ustedes llegan, pues, ¿qué hago yo con la calavera? Bueno, yo pensaba que así como en las películas de vampiros, pues, se convertía uno en calavera luego, luego de muerto. Esa era tu gran preocupación. Oye, y que un día tus papás le dijeron, no te preocupes, si algo nos pasa, y a tu abuelita también, el señor Sabludowsky te adopta. No, bueno, que yo le llevara todo un... Ay, es que esto requiere un poco de explicación. Mi padre huyó de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. La abuela, pues, también sobreviviente, de la revolución de acá. Entonces, tenían como esa idea paranoide y tenían todos los papeles importantes en un portafolio. No, que acá, ya ves, en el temblor nos enteramos que había gente que quería remover toda la casa, pues, por la nota de la tintorería. O sea, ¿cómo? Y entonces, ellos me decían, si nos pasa algo, agarras este portafolio y se lo llevas al licenciado Sabludowsky. Y bueno, ya tuve... Y Sabludowsky, ¡sáquese! ¿Yo qué? Esta ni es mi hija. Tuve la oportunidad... Se ando negando a los propios. No, no es cierto. No, pero era como un año que se lo comenté y le daba risa, ¿no?, al licenciado. Qué chido, qué chido. Hubiera sido una historia muy chistosa. Imagínate, chica. Qué bueno que no, qué bueno que... Que todavía no. Que todavía no, que todavía no. No hay necesidad de aquello. Claro, claro. Y tú, de repente, llegas y gracias a Tlaloc, tienes tu oportunidad en la cabina de radio. Yo era cazapremios de La Pantera. Desde que se acabó La Pantera ya no hay radio juvenil. ¡Ah! Y entonces, el asunto fue que yo tenía los recibos de luz y agua de todas las tías y demás. Entonces, cuando pedían que se reportara uno de cualquier colonia, yo tenía el recibo. Y entonces, un día fui a recoger un disco de... un ex de Traffic. Mi amor, no había ni nacido. Yo soy DRBD para acá. Haz de cuenta. Era como sin bandera, pero en inglés. Y entonces, llegué yo con el... Ya el certificado de locución, ya me había explicado Jorge Alberto Aguilera. Sí, Jorge Alberto Aguilera, el que da los premios. Ahí con Chabelo. ¿Cómo hacer yo para conseguir el certificado de locución? Y cuando llegué a recoger ese disco, les dije, oiga, no habrá trabajo. Y pues se rieron mucho. Tenía yo 14 años. Y me subieron inmediatamente a presentar al profesor Juan José Bravo Monroy, que en paz descanse. Y justo tenía incapacitadas a las dos locutoras. Y ahí entré a leer noticias, los leía peor que cuentos de María Luisa. Borré una cinta como de una hora del informe presidencial del 81, que eran seis. Pero qué bueno, el público te lo agradeció. ¡Cállate! ¡Se lo acortaste! No, pues sí estuvo penoso. Y luego, yo ya sabía que quería entrar a cabina, estaba vedada para las mujeres, porque decían que éramos, pues la verdad, este, ay, sumamente... Hormonales. Pues hormonales y de todo, ¿no? Este, pues ya ves, cuando vas con una vieja, te atienes a sus reglas. Sí. Literalmente. Aquí, bueno, tú eres la jefa, tú eres la jefa y comandante, y aquí también nosotros... Lulú, la que controla los dineros, nos la aplica. Ya sabe usted. Nos la aplica. Hay que saber cuándo pedirle, pero todo es cuestión, como tú dices, de hablarle a un experto en hormonas, porque entonces él te dirá, mira, diez días, este, despuesito de su periodo, de su periodo, esos diez días, pídele lo que quieras. Los siguientes diez días, aguas, porque... No la veas ni a los ojos. No, le vas a tener que pagar, pero con cuerpo mático, porque anduno, mire, cuando anduno ovulando, parece gata en celo. Y luego, los siguientes diez días antes de... Ay, sí, ya te escondes. Ay, sí, ya te vas a otro lado, no le pidas pagos, porque capaz que te pierde el resino. No, capaz que hasta te corre. Pero entonces yo quería entrar al aire, no nos dejaban, y cayó un aguacero de esos que inundan la avenida Insurgentes, una de las avenidas más grandes del mundo, y el agua llega, pues, como hasta el muslo. No llegaron mis compañeros locutores. A mí me ahoga de ellos. Ay, mi vida. Murió conductor ahogado en Insurgentes. Me va a dar un beso, pero en la boca del estómago. Ay, mi amor, te perdón. Es mayor de edad. Bueno, y entonces, estos compañeros que de por sí se la pasaban en el agua, no llegaron, y me dijo Alfonso Larriba, el director de la estación, pues, si quiere, pásele. Y yo dije, pero, ¿cómo no? Y me agarraba con una lochones y con otro, persinaba el micrófono, porque los locutores de antes lo persinábamos. Y entonces dije, cachorritos, panteritas, esto es módulo 590, es una fecha histórica, no ha habido mujeres solas en esta cabina comercial, en esta frecuencia. Así que apúntenlo, 31 de diciembre de 1981, a marcar 246 590, 343 590, y así estuvo. Y te lo recuerdas y efectivamente fue fecha histórica. Mi querida Fernanda, tenemos mucho que platicar porque tu boda es otro tema aparte, pero lo haremos en unos momentos. ¡Vamos!